Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema Messi. Yo dije en mis anteriores vídeos que Messi se equivocó y metió la pata como capitán. No me ha gustado nada esa actitud de mandar el burofax y sobre todo de querer marcharse del Barcelona gratis sin dejar ni un euro a un rival tan fuerte como el Manchester City. He recibido a cambio críticas feroces por parte de los fans de Messi y hasta insultos y faltas de respeto por parte de los haters. Pero eso no me ha intimidado y no hizo cambiar mi forma de pensar. De hecho, he vuelto a decir lo mismo cuando Messi rajó con la famosa marcha de Suárez al Atlético de Madrid. Sí, dije que lo que necesita el Barcelona ahora mismo es calma y no echar más leña al fuego como hizo Messi con esa rajada. Pues bien, el crack argentino, como ya sabemos, ha mandado un comunicado ayer a un famoso medio deportivo catalán reafirmando lo que yo dije antes, que reconoció su error, dijo que se equivocó en las formas, ha pedido perdón de manera indirecta a los socios y aficionados y ha pedido unidad, trabajo, remar juntos para que el Barcelona vuelva a ganar títulos de nuevo. Creo que Messi ahora sí que está en el buen camino. Esta es la actitud de un capitán del Barcelona. Por fin ha rectificado y como dice el refrán, rectificar es de sabio. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Atención. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente hecho el fichaje de Lautaro Martínez que se hará mediante trueque. La misma fuente revela la operación. El Barça lo que hará es vender a Ousmane Dembélé al Manchester United por una cifra que rondaría los 65 millones de euros y meter también a Rafinha en la operación para abaratar el coste final de Lautaro Martínez que es unos 100 millones de euros. De hecho la misma fuente va a más. Afirma que Bartomeu va a viajar en los próximos días para cerrar el fichaje de Lautaro definitivamente por el Barça durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Usar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.